Tenemos el jardín acá atrás y lamentablemente esto es intransitable. O sea, los chicos, si vos te podés fijar que es el único lugar que tenemos para poder subir a la bicicenda, no lo podemos subir. Pasa el colectivo y se llena todo de agua y hace ya, no sé, el tiempo que hace que está esto acá. ¿Tada vez está más onda y se de más la tierra? Sí, aparentemente sí, porque hasta hace poco no había tanto. Hasta ahora sí. Sí. ¿Hace cuánto que están viviendo con este problema en esta esquina? Mirá, el jardín hace aproximadamente un mes que empezó, pero ya anteriormente esto, ya calculo que debe estar como hace tres meses más o menos. Y a esta situación también se suma un poco de basura. Sí, basura, bueno, animales que por ahí salen tirar y eso. La verdad que para un jardín donde van chiquitos no me parece correcto. ¿Han hecho algún tipo de reclamo, piden algo? Dicen que el jardín sí, pero que no le dan importancia, digamos. Así está en varios lugares del barrio, al lado de la escuela, en todo, pero no prestan atención. ¿Es un problema para la salubridad de los chicos? De los chicos, sí. Y más acá que son chiquitos.